Dios, tu tiempo es perfecto Siento que te estás moviendo He orado y has sobrado Siempre obras a mi favor Sigue ardiendo este fuego Purifícame de nuevo Sé que estás en el proceso Siempre obras a mi favor Milagro tras milagro Nuevas puertas se la abre hoy Prepárate, su promesa nunca fallará Un milagro está por llegar Milagro tras milagro Nuevas puertas se la abre hoy Prepárate, su promesa nunca fallará Un milagro está por llegar Un milagro está por llegar Mil torres y hoy agua viva Dios de grandes maravillas No hay nada que te impida Cuando obras a mi favor Siempre obras a mi favor Milagro tras milagro Nuevas puertas se la abre hoy Prepárate, su promesa nunca fallará Un milagro está por llegar Milagro tras milagro Nuevas puertas se la abre hoy Nuevas puertas se la abre hoy Prepárate, su promesa nunca fallará Un milagro está por llegar Un milagro está por llegar Un milagro está por llegar Si al sol le ordenó Brillarás y así fue Lo hará otra vez Si al viento ordenó Callarás y así fue Lo hará otra vez Si al mar le ordenó Te abrirás y así fue Te abrirás y así fue Lo hará otra vez Si al viento ordenó Caerás y así fue Lo hará otra vez Le dijo a la prisión Ábrete y así fue Lo hará otra vez Si al viento ordenó Vivirás y así fue Lo hará otra vez Si a la piel la ordenó Si al viento ordenó Cuídete y así fue Cuídete y así fue Lo hará otra vez Si al viento ordenó Si al viento ordenó Si al viento ordenó Si al viento ordenó Y así fue Lo hará otra vez Y 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 otra vez Otra vez Y otra vez Lo hará otra vez Un milagro está por llegar Milagro, tras milagro Nuevas puertas se la abrió hoy Prepárate, su promesa nunca fallará Un milagro está por llegar Milagro, tras milagro Nuevas puertas se la abrió hoy Prepárate, prepárate, prepárate Sigo a la prisión, ábrete Y así fue, lo hará otra vez Si el mal no te mueve, vivirás Y así fue, lo hará otra vez Si es la piedra ordenó, muévete Y así fue, lo hará otra vez Si es una tumba ordenó, suéltalo Y así fue, lo hará otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez, otra vez Lo hará otra vez Un milagro está por llegar Un milagro está por llegar Un milagro está por llegar Un milagro Y otra vez